Ya me cuenta Max porque va dentro del área Walker, recoprando esa pelota, el centro para Saka le queda KENGOLASA GOOOOOOOL de Inglaterra la anotación de Harry Kane, el pase allí al área chica, la 5.50 y la definición de pierna surta para el capitán y goleador de los leones, ahí está Harry Kane, ahí está el capitán y ahí está Inglaterra diciendo que ahora en 18 minutos Dinamarca tiene 0, Inglaterra tiene 1 una buena jugada por el sector derecho, llegan a línea de fondo y allí ya dentro del área consiguen a Harry Kane que esta temporada, este 2024, tiene 12 partidos con la selección de Inglaterra y 10 goles, el goleador se hace presente en la Eurocopa y es Harry Kane a ver muchachos, linda la construcción del gol de Inglaterra eso no hay dudas, nuevamente por la derecha la oportunidad que te da acá el Walker, el buen movimiento hacia adentro de Bukayo Saka la audición del juego de Bellingham, pero no te pueden robar la cartera así, hablo de Christensen impresionante la parcimonia cuando pensaba que tenía en la pelota y ahí participa Walker para ingresar al área y luego, con una serie de rebotes, la pelota le termina quedando a Harry Kane en el área chica para definir y también sacarse mucha presión el futbolista del Bayern la virtud de la construcción de Inglaterra, pero a este nivel en una Eurocopa que un futbolista de una selección como Inglaterra, Christensen no entienda que en una jugada si tiene que ir con mayor fuerza para proteger la pelota es impertinable totalmente, se durmió pero mal Víctor Christensen comienza a presionar alto ahora Dinamarca en estos minutos del compromiso aquí pedieron una falta de Mark Gay tras el intento de recuperar de Jonas Wynn finalmente no decreta nada el principal y ataca Dinamarca, atención el remate a puerta ¡Qué golazo! ¡Ja, ja! ¡Gol! ¡Golazo! Martin Hulman, de pierna derecha, larga distancia, unos 25 metros balón largo de pierna derecha y la cruza toda para que no llegue Pitford a su poste derecho pega en el palo y se mete y el empate en el marcador llega al 34-35 del primer tiempo Dinamarca tiene uno Inglaterra tiene uno, Pepe ¡Y qué golazo! del volante danés con pierna derecha ahí tratando de ayudar a su equipo y lo hace de la mejor manera posible unos 25 metros muy bien, lo explicaba Carlos Quintero narrador del partido pega en el poste y bate a Jordan Pickford primer gol de Hulman con la camiseta de Dinamarca y lo hace en esta Eurocopa con este golazo con pierna derecha y desde fuera del área Max la virtud primero está en ir a presionar ese saque de banda la pelota que termina en zona central el volante adelanta el línea con mucho espacio para recibir la habilitación y luego se tiene la confianza para sacar un rayazo espectacular al segundo palo me parece nada que hacer para Pitford y cuando te cuesta pisar el área el remate de media y larga distancia siempre es un aliado y es un aliado cuando tienes la capacidad de pegarle así gol que es fruto de una muy buena reacción de Dinamarca el gol que se metió en el partido Inglaterra muchachos lo veníamos diciendo que se estaba quedando por ahora se está dando el empate mismo resultado de más temprano entre Serbia y Eslovenia a ver atención con esta buena pelota dentro del área toca hacia adentro le queda el rebote buscando por allí sobre esa zona Inglaterra cae un hombre no hay nada dice el principal juegue juegue porque la mantiene en juego Stones sector derecho Walker pegado a la raya lo obligan a retroceder otra vez para Stones Gallagher de primera Stone de Clan Rice ahí están los tres silbatos del principal portugués Arthur Suárez indicando que ha culminado el partido en Frankfurt el empate a uno entre daneses e ingleses y la silbatina que baja desde las tribunas no es normal para esta selección inglesa que empata en su segundo compromiso de esta Eurocopa 2024 que usted disfruta en su totalidad a través de Unión Radio nosotros vamos a una pausa y al regresar venimos con el análisis de lo que dejó este compromiso